Buenas a todos, soy Jorge Puzela14 en un nuevo video, estamos en Puzelandia y como veis este es nuestro dinosaurio, ya no cabe ni siquiera en la pantalla, es una autentica pasada y bueno el mamut va lento pero también va creciendo. Ya veis que es de noche y no hay monstruos, es porque estamos en dificultad pacífica simplemente porque vamos a empezar o a continuar con la construcción de nuestra casa para que no aparezca ningún monstruo y no reviente mientras estamos construyendo, que me molesta mucho. He estado de caza digamos, matando monstruos durante unas tres noches más o menos por ahí fuera y esto es lo que he conseguido, he conseguido un corazón rojo, un corazón de creeper que no se muy bien para que sirven, manzanitas, unos picos de hierro que he descrafteado en lingotes de hierro, y bueno algunas cosas más un poco irrelevantes y cuando estaba cazando digamos, ha caído un meteorito y he conseguido esto que nos va a permitir construirnos esta armadura con inmunidad al fuego. He hecho ya un lingote y bueno voy a poder poner a hacer más, solo quería que veáis lo que era el chip del meteorito este, esta cosa extraña y nada, a ver, vamos a dejar alguna cosilla por aquí, vamos a descraftear estas armaduras que no las quiero para nada, no sé si os comenté que añadí un mod de estanterías, creo que sí, creo que sí que os los enseñé, a ver, si carga, es, a ver, míralo, aquí tenéis todas las estanterías, también tenemos soportes para espadas, incluye cosas bastante chulas realmente, pondremos algún estilo decoración en nuestra casa. A ver, vamos a descraftear todo esto, bueno, estas nos van a permitir también mantener todos estos libros pues medianamente ordenados, vamos a decirlo así. He cogido 27 cofres, he hecho 27 cofres, como veis, he hecho todos los que he podido con la madera que tenía para poder empezar a hacer todo el reparto de cofres y todas las cosas que tengo pensadas. Esto no sé para qué vale, creo que tengo más en otro cofre o algo así, ya no recuerdo. Bueno, voy a dejar los libros aquí de manera provisional, aunque no me caben. Sí, creo que ya estaría, voy a descraftear esto también, en un segundito. Otra cosa que acabo de hacer es cambiar la cantera de sitio, esa cantera que teníamos, ya que ha llegado a la roca base, es decir, ya no sigue excavando más porque ha llegado al fondo del mapa. Entonces lo cambio de sitio, ahora os lo enseño y veis todos los materiales que hemos conseguido. A ver, voy a dejar esto también, para los... vale, pues esto me lo llevaré ahora. Os voy a enseñar la cantera que os he dicho, que está por aquí. Bueno, algún día recogeré todos estos cultivos. A ver, antes estaba tal que allí, ahora veréis el hueco, y ahora la he movido aquí. Aquí lo veis, está empezando a hacer el hueco, y aquí veis el hueco de la otra. Supongo que pondré un par de chorros de agua cayendo, por si acaso algún día me caigo, pues podré sobrevivir. Como veis aquí hay un montón de cosas, hay un material que me interesa mucho, a ver dónde estaba. Bueno, este. El adamantine es un material que para picarlo necesitábamos un pico especial, el cual ya no tenemos que craftear porque ya tenemos esto aquí. Entonces, fijaros, se puede hacer una espada bastante chula. 8 de daño de ataque está bastante bien, y si la encantamos yo creo que podría llegar hasta 13, 14, o sea que estaría bastante bien. Así que nada, vamos a seguir con la construcción de nuestra casa. Ahora, tengo más o menos la distribución pensada, aunque tengo bastantes lagunas de cosas que poder hacer, entonces pues no sé qué hacer. A ver, tengo alguna estantería hecha que creo, me parece que os lo mostré en otro capítulo ya. Aquí, sí, tengo dos, bueno, hay que hacer más, está claro. Vale, voy a coger más madera. A ver, voy a talar algún árbol más. Bueno, cogimos brotes de árbol de selva, que son estos que están aquí, que ya han crecido, mientras he estado preparando el episodio. A ver, vamos a coger un poco más de roble normal y corriente, un poquito más. A ver. Vale, genial. Vamos a coger un poco más, que este árbol era bastante pequeño, y no nos va a dar para mucho. Así. Vale, perfecto, con esto creo que me vale. A ver, ¿cuánto tenemos? Ah, 55, sí, creo que sí. Yo diría que sí. A ver. Hay un problema de simetría, que es que no me va a quedar simétrico, pero, pero bueno. Lo arreglaremos como podamos. Esto quedaría bien. Luego pondré más cristal ahí, en este trozo, pero así queda mejor. Esto aquí. Aquí iría otra columna. Quedaría bien que fueran hasta abajo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. A ver. Sí, queda bastante mejor. Queda como más robusto, más fuerte, digamos. A ver. Vamos a quitar esto. No sé de qué altura voy a hacer la casa todavía, y ese es el motivo por el que no he puesto techo. Tampoco tengo muy claro cómo hacer el techo, entonces pues es un cúmulo de cosas de no saber hacer. Entonces, a ver si me aclaro algún día. Quiero poner al menos tres de cofres, o sea, uno, dos, tres, y arriba ya el techo. Pero no estoy seguro de cómo querer hacerlo, sinceramente. A ver, vamos. Así... Sí, yo creo que así quedarían bien. Tengo que hacer más cofres para todo esto. Ea. No se sobra. Vale. Y aquí lo que había pensado, ya que no quedaba asimétrico, es hacer una especie de esquinica, así. Que no queda mal. No, no queda mal. Vale. Eh... Hay que empezar a colocar cosillas en los cofres. Eh... Voy a hacer más cofres que necesito. A ver... Por aquí... Vale. Nueve cofres más. Otra cosa que tengo que hacer son cuadros para colocarlo aquí y marcar lo que tengo en cada cofre. Eh... Voy a ponerlo esto también hasta abajo del todo. Creo que quedará mejor. A ver. La pala con magnetización para coger esos bloques que se han caído. ¿Vamos? Ahí. Perfecto. Así. Ea. Me cago en. Vale. Ahí estaría. Queda muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Me gusta bastante. Ah... Sí. A ver. Yo creo que en estos cofres de aquí primeros, vamos a meter... Pues, eh... Cosas, estilo, materiales de construcción. Muy bien la lluvia. Ah... Este tipo de cosillas. En otro meteremos piedra, yo creo, y... Y esas cosas. Es que... Ya os digo, no tengo muy claro cómo hacerlo. A ver, voy a... Voy a ir colocando todo esto. Vale. Genial. A ver, voy a... Voy a bajar el sonido de la lluvia, porque si no... A ver, esto lo vamos a dejar ahí, y vamos a bajar este al 20%, más o menos. Ahí está. Bueno, ha mejorado un poco. A ver, vamos a dejar todo esto aquí. Este lo pondré de... De roca. Porque roca va a ver una barbaridad. Esto lo pondré de todo lo que son brotes. Hay que hacer brotes diferentes que son del... Del witchery. Pero bueno, los voy a juntar todos. Ya que los del witchery no son demasiados. A ver, coloco estos primero. Estos de caucho. Y ya tendríamos todos. Sí, parece que sí. Las estanterías... Podría hacer esta pared de estanterías. Bueno, para que veáis cómo se hacen las estanterías. Que construiré alguna más ahora. Es... No me funciona el arte del teclado, ¿vale? Estantería, madre mía, soy disléxico. Estas son las estanterías. Hay estanterías de pociones y estanterías para libros. Que sería esta. Sería normal y corriente. Son losas de madera y una madera de roble en el medio. Sin más. Voy a ver las que tengo construidas. Eh, tengo que quitar ese. Esto que queda ahí. A ver. Es ese. Vale, genial. Pongo la tierra para tapar el agujero. Y ya está. Genial. A ver cuáles tengo construidas. Que no lo tengo claro. Librerías. Ah, tengo librerías. Claro, no estanterías. A ver. A ver. A ver. Esta sería. Librerías de roble. Eh, ¿cómo quedaría con madera de selva? A lo mejor quedan bonitas con madera de selva, eh. A ver. A ver. Voy a hacer una con madera de selva. Y ya aprovechando que la tenemos, oye. Vale. Ahora vengo a coger los brotes que necesite. Eh, esto por aquí. Perfecto. Así se hacen las losas. Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto aquí. Estantería. Mierda, es estantería. Yo quería librería. ¿No se hace igual? Mierda, Bedul. Ah, leches. Vale, vale. Sin problema. No ha pasado nada. Ponemos esto aquí. Esto así. Y así. Y así. Vale, no me va a dar para más. Ahora deshago estas que he hecho. Y ya está. Y no hay problema. A ver, vamos a ver cómo quedan. Que tengo yo curiosidad. A ver. Me gusta más. Si contrasta un poco con la otra madera. Vamos a dejar estas. Sí. Vamos a dejar estas. Vamos a poner todo lo que es aquella pared de estanterías. No voy a poder hacerlas todas. Porque no tenemos madera suficiente ahora mismo. Me está reventando la lluvia. Por eso, ahora un momento. Porque es horrible. Vamos a ponerla al 5%. Vale, esto es otra cosa ya. A ver, vamos a quitar esto también. Deshago las que hice antes. Quise estanterías y no librerías. Pero bueno. A ver, voy a cogerme cosillas que necesito para la casa nueva. Estilo a la mesa de desclateo. Creo que se puede quitar, ¿no? Sí, vale. Estilo a esta mesa. Bueno, la voy a utilizar ahora. Quitamos esto. Ponemos esto, que es una manera bastante guay de conseguir comida a partir de algo que no se le daría uso en un inicio. Vamos a coger más cosillas. Es que, bueno, voy a coger los libros para empezar a llenar esto. Vale, espero un momento. Voy a descraftear. Perdón, un momento que es que he quitado la mesa de descrafteo. Vamos a descraftear esta, que no la queremos. Genial. Y vamos a craftear nuevos. A ver, que he tirado esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Y ya tenemos cinco más. Genial. Vale. Estas también las voy a quitar porque no... Voy a poner las otras, las de madera de selva. Así que no voy a utilizar estas. Así que las dejo aquí y lo convierto en madera normal y corriente. Voy a coger más libros para llenar el inventario y no dar el viaje en vacío. Y yo creo que ya estaría. A ver. Vale, la mesa. Madre mía. Se me olvida de todo. A ver, quitamos esto. Vale, no tengo hueco. Esto fuera. Creo que hay una manera de hacer los hornos más pequeños. No sé exactamente cómo era. ¿Qué pondremos este tipo? No sé si era... A ver, a lo mejor me estoy columpiando un poco. Pero no sé si era así. No, sí. Me he columpiado. Bueno, ya miraré cómo es. Es de uno de los mods. Me parece que es del Tinkers. Mod que tenemos un poquito abandonado. Que lo tengo aquí todo montado. Que probablemente en uno de estos episodios creemos un martillo. Que nos va a servir para picar muchísimo más rápido. A ver, voy a coger a ver si ha salido algún brote. Sí, justo. Vale, genial. Tiro esto. Que ahora no lo quiero. Vale, perfecto. Por lo menos que vayan creciendo y aprovechar el tiempo al máximo. A ver, vamos por aquí. Colocamos estas cinco librerías. Esto no sé si debería... Bueno. Genial. Vale, vamos a empezar a llenar. Que quedan súper chulas. Como veis, ya lo vamos llenando. Bueno, podríamos llenarlas un poco así... Un poquito al azar. Así, por aquí ponemos uno. Por aquí otro. Pero bueno, casi prefiero ponerlos todos juntos. Porque si no, luego para buscar un determinado libro va a ser un incordio importante. Así que lo dejamos por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Este va a ser el lugar de máquinas y de zona de trabajo. Así que... Vamos a poner esto por aquí. No es sitio definitivo. Ya os digo, no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces, lo dejo aquí provisional. Sí que una manera de... No sé cómo. Una manera de hacer estos más pequeños. No, Craftina Station no. Estos del Tinkers. A ver. Voy a buscarlo un segundo. A ver. Es que tengo una barbaridad de objetos, eh. Es una auténtica locura. Bueno, seguramente que al ritmo que lo estoy pasando me lo salte, pero... A ver, a ver, a ver. Bueno, no lo encuentro. Bueno, es lo más probable. Estoy pasando súper rápido, así que cualquiera se encuentra un determinado objeto aquí. Pues no lo veo. A ver, a ver, a ver. No, no. Ah, aquí está. Vale. Fijaros. Se hace con losas. A lo mejor lo hago. A lo mejor lo hago porque quedaría bien ponerlo en la parte alta de los hornos. Aunque en realidad no voy a usar mucho los hornos, ahora que estoy pensando. Ya que tendremos los hornos eléctricos. Así que bueno, no voy a utilizar... No voy a poner eso, yo creo. Porque no le voy a dar gran utilidad. A ver, el soporte para pociones... Tampoco sé dónde ponerlo. Creo que lo voy a poner aquí. Y aquí pondré una serie de estanterías para pociones. Sí, creo que sí. Creo que haré eso. A ver... Que esto queda mejor así. Queda como un soporte más decente. Bueno, sí, sí lo pongo bien, claro. Así. Ahora ya va hasta abajo. Queda un poquito más decente. Aunque esto queda un poquito cojo, pero bueno. Ya os digo que no tengo nada claro cómo hacer la casa. Pero bueno, esta parte que hemos hecho me está gustando. Me está gustando cómo ha quedado. He de ser sincero. Y bueno, vamos a poner esto aquí por quitarnos lo del inventario. La madera... Vamos a colocarla en nuestro cofre de materiales. Que yo creo que este será para madera. Los libros... Bueno, ya vería dónde los coloco. Es que... ¿Puedo dejar los libros aquí? ¿Ves? No, tienen que ser libros encantados. Vale. Pues nada, creo que vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Hemos avanzado un poquito. Quizás no todo lo que quisiera. Pero bueno, creo que no nos está quedando mal. Así que bueno, espero que os guste. Que hayáis disfrutado con el vídeo. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.